La Cartelera TV Bienvenidos a La Cartelera Programa Cultural del Perú para el Mundo Me acompañan tres apreciados amigos de la República Hermana de Venezuela La Mecho Soprano, Ilián Fer, Otazo Contrabajista Contrabajista Guillermo Soteldo Guillermo Soteldo Y? Erecio Alejandro Erecio Alejandro, violinista Violista Violista Ok, a que te refieres con violista? Viola, violín Dentro de la familia del violín y telón El violín, la viola, el violanchero y el contrabajista Ah, ya la viola Ok, no, la primera vez que escucho de tanto músico que ha venido por acá El término que acabas de usar Como has estado, Ilián Ferro? Muy bien, muchas gracias por la invitación De nada, usted tiene las puertas abiertas siempre del programa Y para todos los artistas en todos los géneros Cuando busquen estar en el programa Como has estado? Muy bien, gracias Ilián Ferro Si, aunque, bueno Preocupada ahora por esta situación Y a la vez emocionada Porque quiero que en Perú se haga justicia Con los estafadores, no? Porque no hay uno, hay muchos Mira, las cosas caen con su peso Y la mentira tiene patas cortas Todo sale siempre a los tarde o temprano ¿Cómo han estado tus actividades? Con el Coro Nacional Por donde estás caminando, Ilián Ferro? Gracias a Dios, muy bien, muy bien En diciembre estuvo bastante movido Tuvimos bastantes conciertos con el Coro Nacional Con el Coro Migrante Y muy bien todo Todo bien, ok ¿Cómo viste a San Perú? Yo llegué gracias al CEA Centro Humanista de Educación para las Artes Que queda en Huancayo Ah, en Huancayo Huancayo Ellos me invitaron a hacer un concierto Y a dar unas clases magistrales allá Y yo vine a pasear, a turistear Y a trabajar también Y en eso pues ellos me ofrecieron quedarme Y pues yo venía con una maleta chiquitica Y así me quedé Con esa maletita chiquita que venía Se suponía que no regresabas Se suponía que no iba, pero así me quedé ¿Cómo está mi estimado? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu trayectoria artística en el Perú? Bueno, te puedo decir Honestamente que Por ahora nada No estoy afrocando con nadie No estoy trabajando con nadie Y sé que intento Pero No fue muy frutífero No ha sido muy frutífero No, no, para nada Correcto ¿Cómo unidades al Perú? Mira Hazlo un poquito más Ok, voy Desde atrás Mi esposa es hija de perueno Pero no estaba nacionalizada Salió este proyecto Y ¿Qué proyecto? El proyecto de La De Quesada De Quesada Creo que en este caso De Lima Triunfante Sí, él le llamaba así Lima Triunfante Ya Y nosotros Dada la situación en Venezuela Aprovechamos de decirle Bueno Vamos, vámonos Vámonos Y Vamos a aprovechar Pero Como Lo de él era Siempre Estaba en puntos suspensivos Mire No, es en marzo Es en mayo Es en junio Es julio Agosto Esto ya se pasó Un tiempo Determinado Mi esposa se vino Adelante Ya una vez Ella tuvo la Residencia Y tuvo que ir Encausando su documentación Y ahí vine yo Y Justo coincidimos Con el Con el inicio Del proyecto El 31 Bueno, yo llegué El 31 de enero Del 2018 2018 Ya también Así hace dos años Ya prácticamente Y Y Y Bueno El proyecto arranca Porque ya Todos estábamos acá Había unos que estaban parados en Bogotá Y Había unos cuantos acá Cuando Terminaron Llegando todos Nos paraban en Bogotá Que Empezó el proyecto Ok ¿Cuánto será? Mira Cerca de 30 personas 30 Artistas Ok Todos en nacionalidad venezolana Venezolana, si Ok Y Claro El live También En unos que otros momentos Llamó a algún refuerzo De acá Nacional Pero Nunca Nunca O sea En un principio Tuvimos siempre La esperanza De que Ese proyecto En las dos primeras presentaciones En las dos primeras presentaciones Estábamos Nunca Bueno La posaba poco en camino O sea Creímos Ok Creo que Una mayoría Era más optimista Que otra Un hombre Porque ya Bueno Ya uno Iba viendo como iba todo Y ahora Nos estábamos Ya preocupando Correo Correo Es más Hay el caso De un muchacho Al que contactaron A última hora Que Ese caso No se me olvida Porque Él Lo contactan Le dicen Que se venga Se vino ¿Quién lo contacta? El maestro Quezada Lo contactó Por correo Y Un chelito Un chelito Y el se viene Toca con nosotros Y el primer Como que Por decirlo así El primer concierto grande El maestro Quezada No Lo No le quiere reconocer Lo que ha hecho Y no le quería pagar ¿Qué concierto fue ese? Ese fue el concierto En la iglesia Al Pilar Al Pilar Al Pilar Ok Y Esa noche tuvimos una reunión Eso De verdad fue bastante fuerte Y Y él Le dijo que él no Que él simplemente No le iba a conocer nada Que él se había venido Por su cuenta Que no estaba en el proyecto Que no estaba en el proyecto No estaba en el proyecto Pero Cuando sí lo llamaron Estando con el proyecto Lo que pasa es que Lo llevaron tarde Porque parece que Otras chelistas No habían llegado Ya Sí Y lo dejaron por fuera Completamente O sea Y así mismo pasó Con un pianista italiano Al que Lo hicieron O sea Lo contactó El maestro Quezada Lo contactó por Por correo Y le ofreció tocar El concierto del emperador Con nosotros Ok Y El pianista Llegó acá Pero justo En el momento Que él llegue Estaba pasando Si no me equivoco Lo de Lo del Lo que a ustedes les Aconteció allí En En la Videra Exactamente Y lo dejaron Lo dejaron Mira Ni lo fue a buscar Al aeropuerto Que ese pianista No encontraba donde Le pensaba No tenía Afortunadamente Las personas Que contactaron Que tuvieron En contacto con Tosis Que le dieron La mano Que le dieron La mano Que le dieron La mano Confermado Acá Y Como estábamos todos De una u otra forma De una u otra forma Como dice Le dieron Como dice Y Le dieron Y Le dieron Que era Correcto Y Le dieron Que en este caso Pudo venir Contactada por alguien Y Ya tenía Como que Una estabilidad Pero Quien se viene Sin nada Absolutamente Sin nada Sin nada Porque Lo mas difícil en Venezuela En el momento en que nosotros nos vinimos Era Conseguir Dólares Claro Para poder venir Si para poder venir Primero el Bolívar No vale nada O no vale nada No vale nada Y además de eso Conseguir dólares En ese momento No era nada fácil Y en el mercado negro Estaba muy alto Entonces En ese momento El sueldo De un músico venezolano Estaba Aproximadamente Entre 20 dólares 20 y 25 dólares Pero eso Todavía era bueno Con eso te digo todo Ya Y Y Para una familia Por lo menos en el caso De los músicos De los tantos músicos Que venían Que venían Con familias completas O sea Tenían sus dos hijos El esposo era Músico Y los dos son músicos Sí ¿Cómo hacen? Las sedes Llegaron acá Y vieron Todos Y en ese En ese concierto Todos Mostramos Nuestra Incomodidad Y que era Lo que pasaba Queremos hablar Claro Todo fue Simplemente Es como Perder el tiempo Y las conversaciones Quedaron En lo que Él siempre hace Si Todo está muy bien Bueno Me ha encaminado Esto es simplemente Denme un voto De confianza Lo que hace Una persona Como esa En esos momentos Donde se vea Corralado Correcto 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 Encimado ¿Qué tal? ¿Cómo llegas a Perú? Yo llegué a Perú Estamos enviando Estamos enviando La carta de invitación De mil dólares O tres mil soles Al cambio Luego de eso Una Al llegar Acá Al Perú Usted va a tener Una Un alojamiento Por treinta días Mientras se establece Etcétera Y una Y un pago De adelantado De mil quinientos Soles Para que entonces Usted Tenga Probidad Y se le va a garantizar El alojamiento Durante treinta días Para que entonces Usted Mientras Se está Estabilizando Aquí en la ciudad Y entonces Inmediatamente Firmamos el contrato Y este Firmamos Entonces Luego de eso Este El traslado De los músicos Lo va a cancelar La Organización Final Mónica Del Pacífico O la Escuela Cantón De Lima Que es la Es el ente Del cual se escudó Este señor Quesada Para Para hacer todo este proyecto Yo digo Bueno, yo tengo este proyecto El problema triunfante Y se buscó Una organización Que lo respaldara Y engañó A una señora Y a un integrante De esa Escuela Cantón Diciendo Bueno, yo aquí tengo esto Vamos a hacer esta ¿A quién? ¿Cómo se llama la señora? La señora Patricia Patricia Pando Patricia Patricia Pando Pando La señora Patricia Ella es también otra Engañada mágica Junto con todos Los colaboradores De esa Escuela Cantón Fíjese que Ese señor Quesada No aparece Como miembro Si no puede ser Como miembro honorario Pero no como presidente Nada de eso Entonces Él dice Bueno, yo no sé Yo lo que hice fue Pedirle colaboración a ellos O pedirle colaboración a ti A mis amigos Y entonces todos ellos Y yo que aquí también proyecto ¿Quién me quiere ayudar? Sí Él es una persona Que prácticamente Aquí es apreciada Es muy querida Por muchas personas ¿Puedo acotarte algo de eso? Sí Mira, mira Una de las cosas Este importante De todo esto Es que Quien está escuchando Te va a decir Mire, pero ¿Cómo estos músicos Acceden A una proposición Que se ve Tan Tan traída así De O sea Parece mentira Cuando a ti te dan Unas ofertas como esta Demasiado bueno para ser Muy atrasiva Sí Pero realmente Parece mentira En Venezuela Las cosas pasaban así Cuando hacían Una orquesta Se cuenta Con un presupuesto Claro Se cuenta con una Ya una organización Y comienzan a buscar a los músicos Entonces muchas veces Se les paga pasajes Se les paga Todavía Es que no queda normal Es normal Entonces para nosotros Eso parece normal Eso no es normal Es más Prácticamente En el 2015 Yo venía De estar trabajando En las orquestas Filtrarmónicas de Jalisco Por un tiempo Trabajé con ellos Cinco meses ¿En México? Sí, en México Porque ellos necesitaron Músicos Que ayudaran A A desarrollar la orquesta Y querían Querían Este Porque se vean Habían salido de varias De prácticamente La mitad de su orquesta Entonces Todos fuimos para allá Con pasajes Con horarios Parlos Y un hotel Estuvimos Y en el tiempo Que estuvimos Estuvimos así Entonces Cuando a ti te hacen Un ofrecimiento como ese Para ti Es normal Es normal Es muy normal Y con eso Por lo menos Ya hago un Y hay otro chico Que vinieron de Hay un chico De Trompeta Que vino O fue el de Tromón El de Tromón Que vino de otro país Era venezolano también Ah Santo Domingo Y el trabajo Imagínese El trabajo Santo Domingo Vino de Santo Domingo En mi caso A mi me contactaron Pensando que estaba En Venezuela Pero yo estaba En Huancayo Y yo dije Si yo me voy a Lima O sea Claro Pues ocho horas No Claro Lo cierto es que A ese joven A el Tromónista Se llama Jorge Jorge El loco Terrible Ese identidad En República Dominicana Wow Si Venía por Cutacana Y se llamaba El Tromónista Y tenía a su pareja Que es cornista Y entonces Venían de un De un evento Y ellos En una moto Y no Un conductor aébio Los reinvistió Mató la muchacha Mató... No, mató la mató ¿Eso hace cuánto? Eso fue hace como Veinte días ¿No? Este día reciente Él también estuvo acá Él estuvo todo el proyecto Todo el proyecto ¿No? Dime Y el alojamiento ¿Qué pasó? El alojamiento fue así Ustedes vinieron acá Ya, están acá en Lima O sea, voy a decir La cuesta es decir El traslado de los músicos la relación clima triunfante desde Caracas hasta Lima en avión nos va a traer la empresa Orme la salida va a ser el 15 de diciembre hasta que por fin la he definido el 15 de diciembre del 2017 porque tenemos un concierto inmediatamente para la Navidad entonces cuando se acercaba la fecha de la salida nos daban respuesta y entonces un día antes el señor Quezada nos dice este maestro disculpe no se va a poder salir de Caracas por diferentes razones nos inscribí por whatsapp ah ok por whatsapp tenemos aquí un inconveniente porque al presidente Kuczynski le van a hacer desde aquel tiempo Kuczynski era le van a hacer le están haciendo la vacancia que si se la van a hacer que si no se la van a hacer entonces aquí todo el país está revuelto entonces bueno vamos a esperar hasta el 4 de enero que para que el fin entonces el 4 de enero el 3 de enero ¿qué pasó? ¿dónde está? por fin vamos a salir vamos a salir el 4 de enero no se va a poder salir desde Caracas por razones que no nos pudimos descuadrar con el ingreso la salida va a ser el 2 de febrero de 2018 todos desde Bogotá todos por favor los que se puedan llegar hasta Bogotá ya de Caracas a Colombia a Bogotá ahora sí la salida definitivamente va a ser desde Bogotá el 2 de febrero ¿y qué les pagó desde todo? a usted financiero hasta Bogotá lleguense ustedes hasta Bogotá y de Bogotá ustedes se... los autobuses van a estar esperando los autobuses van a estar esperando la empresa Ormeño este no es autobús parado allá para traérselo ellos son auspiciantes del proyecto y Pedro Pablo Cuchique le está también un poco de gente que está súper interesada en la iglesia y todo bueno entonces llego yo particularmente llego el 31 de enero del 2018 a Bogotá y otros compañeros fueron llegando así más o menos a esas mismas fechas y yo me acerco a la taquilla de Ormeño ya en el término de Bogotá bueno buena vida yo quisiera saber si todavía si tengo la observación para una salida el viernes 2 de febrero le permite su pasaporte el muchacho lo hizo mira aquí ¿qué no aparece? no aparezco y y el vosotero tampoco ninguna de las personas que me están nombrando aquí aparecen en este listado llamo yo para acá a Lima a Daniel Amaro mira Daniel ¿qué pasó? aquí no aparecemos ninguno de nosotros y supuestamente hay un buque que nos va a traer desde Lima hasta acá no 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 maestro no 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 se preocupe que ese es un autobús aparte que lo va a traer es un servicio semifletado ni siquiera se preocupe porque eso no ustedes no aparecen en este listado porque ese es un de la empresa pero ese es otro autobús que lo vaya a buscar un día antes me llaman maestro lo voy a buscar en un avión a mí y a los 12 compañeros que también llegaron desde Caracas porque a otros les dijeron que no que no se vinieran porque resulta que habían cancelado después me dieron la verdad no maestro lo que pasa es que la empresa ormeño canceló la canceló pues el viaje canceló el viaje de ustedes de Bogotá entonces ¿ahora qué hago yo aquí? porque yo el video que tenía era para llegar hasta Bogotá ya no tengo más nada yo llegué aquí con una mano adelante y otra atrás así de sencillo bueno algunos se han entregado sus ahorros y no te ganan nada de dinero a mí me convocaron fue en noviembre y de noviembre de diciembre pero disculpa cuando estás en Bogotá ¿qué es el que nos vende a Lima? bueno ok en Bogotá llegamos en Bogotá llegamos un grupo de 12 personas 12 músicos con su familia y todo y entonces bueno ¿y ahora qué vamos a hacer? bueno no hemos conseguido con la iglesia que se instalen en un refugio para migrantes en un refugio para migrantes en las condiciones de ese refugio cuando uno uno de los compañeros fue a ver mira no aquí no se puede estar porque no hay seguridad para los detalles pero un instrumento no da garantía de que el instrumento y tenía mucho de un instrumento y aparte de que bueno no esto es un colectivo o sea no es un hotel y los términos de referencia es que nos garantizan alojamiento y comida no nos van a estar en ese refugio a ver si a ver cuándo podemos resolver entonces lo que hacía el señor que esa era por ejemplo buscar amigos o vender entradas a futuro para más o menos tener algo de disolvencia y enviarnos dinero antes desde Lima hasta Bogotá para nosotros pagar un hotel se tardaron todo el mes de febrero decidiendo si nos traían un autobús o un avión o un autobús no la semana que viene en avión no la semana que viene en autobús entonces estaba con ese con ese nosotros decimos en Venezuela con ese guabineo hasta que por fin a finales de febrero el maestro que estaba tenía un concierto acá un concierto importantísimo que había vendido las entradas en la evidencia del día y tenía que estar toda la orquesta entonces ahí él envió dinero a cinco de nosotros porque los demás se fueron pidiendo poco a poco bueno yo me voy a ir más bien por mi cuenta y así y entonces cinco de nosotros aquí está un dinero para que se ven ustedes a Lima y ahí corremos porque vinimos por autobús llegamos aquí a Lima el 7 de marzo y el 8 de marzo era la presentación en la iglesia de la iglesia se presentaba fue la presentación de la iglesia de Mozart de Albuquerque y esa misma noche tuvimos una reunión con el maestro que sabe no señor que sabe usted nos va a decir por fin cuáles son las condiciones que es lo que está pasando aquí nosotros queremos que usted nos aclare si esto es verdaderamente no si yo estoy comprometido con ustedes y yo particularmente estoy hombro a hombro con ustedes yo no voy a permitir que ustedes estén diciendo que esto es una trata de personas porque este chiquista Iván Mirantos Iván Mirantos dice usted lo que es un tratante de personas le digo como se le ocurre ustedes de traerse a unos músicos de esta forma donde no hay ni siquiera una estructura de trabajo no hay nada que diga dónde vamos a trabajar cuáles son las estructuras de ensayo dónde vamos a ensayar en dónde vamos a dar clases cuáles son no había nada entonces lo que había era simplemente un proyectito ahí que lo tenía en su mente una cosa mentalizada pero no lo tenía aquí estructurado una clase en este colegio le estaban pidiendo la colaboración de una universidad muy famosa muy prestigiosa como la Unife y entonces cuando ellos fueran a presentar ese proyecto de Unife y el Diferente de un sitio ¿qué es? de todo no tiene ni patria en eso consistió pues cuando empezamos a alojar el alojamiento en las en las diferentes casas de retiro era por colaboración según decíamos estas casas de retiro ya son co-oficiantes de nuestro proyecto y el día que nos sacaron de la casa de retiro de San José de Cluñi en Nanda de Náñez el señor dice bueno ¿y quién va a pagar la deuda de 16 mil soles que hay aquí? 16 mil soles de suerte no se me imagino que el doctor se decía el señor que estaba y ese día mismo había un concierto en la noche ok ese es el que nos llevaron a otra casa de retiro que queda aquí en la vida bancada y al lado del parque de la muerte y después duramos como 20 días ahí entonces la encargada cuando salimos de ese bueno ahora vamos por otra casa de retiro que queda en Huaycán que en Villasís y la señora se decía ¿y quién me va a pagar la cuenta de 13 mil soles que quiere dejar 13 mil más lo otro más lo otro y entonces y a todas las restas en esos sitios y a todas estas en esos lugares donde estaban hospedando todos los muchachos no había comida no había o sea solamente había alojamiento la comida tenía que conseguirla o tenía que conseguirla ellos por su propio medio en este caso a ellos se les daba un diario para que solventaran ese un diario interdiario exacto y ahora entonces tres días después pero era todo era muy muy traído por los pelos no encontraba que ya hay que pensar lo bravo era que tú decías ¿pero qué hago? o sea ¿qué hacemos? porque por ejemplo estaban estos matrimonios que tenían sus niños allí pero había metido familia fue un chino y no hizo un trajón ¿cómo? con niños pero que no entonces nada mira o sea que hace por lo menos de eso llegó eso llegó en una de esas comenzó bueno yo busco busco algún ingreso en algún lugar tocando por uno de una tocando venesolero se vencero con mucha boca tranquila pero tú cuando tú cuando vienes con un proyecto tú dices ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea te quedas como como congelado porque tú no tienes nada que te sustente hubo un momento hubo un momento que como cuando estábamos en Bogotá yo no yo creo que este proyecto no va a tener así como un asiderio importante no lo veo así factible yo mejor me quedo aquí en Bogotá a trabajar pero disculpa pero antes de venir no indagaron o sea el proyecto el currículum por decir así no mira es que pasó algo muy 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 puntual este proyecto aparentaba ser algo bueno ¿no? quien me contacta a mí contactó a una gran mayoría de los que aquí llegamos fue una muchacha que ella luego dejó de trabajar con él porque esta muchacha ahorita no recuerdo el apellido ella se llama Laura ella es cantante también y ella vino estuvo trabajando acá le tocó regresar a Venezuela para hacer una documentación de su hijo y mientras estaba allá la dejaron en el aire pero pero como nos había contactado ella y de una u otra forma era alguien de confianza pensamos bueno todo esto está así tampoco acá teníamos contactos como para que alguien nos dijera miren fíjense ese señor no es un estafador eso es mentira porque si tú lo si a ti te da alguien una advertencia previa tú no irá claro 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 sí sí pero no hubo esa advertencia si alguien hubiese dicho si alguien hubiese hablado de para señores ni se les ocurra ese señor no paga ni uno de nosotros no es que por otra parte él se muestra en su página como una cosa muy bien hecha muy probado bien bonito pero nadie ha hablado o había hablado como ahora como ahora y ahora sí entonces ahora sí están saliendo los nacionales los nacionales los perones están saliendo bueno sí es verdad a mí también me estafó en mi caso como ya yo estaba acá ya tenía empecé yo audicioné en ese momento en el coro nacional y quedé como colaboradora y yo decía yo estoy en la orquesta triunfante ¿no? en la orquesta con quien con pesada ah ahí si no yo quiero pero ya ya el proyecto estaba acá así es así es ya yo dice bueno pero puede ser que haya cambiado me dicen puede ser porque para traerse a toda una orquesta ¿no? puede ser que que ya se le hayan quitado esas mañas me dicen como que si tuviese toda la vida haciendo eso claro que sí claro que sí ustedes han presentado alguna denuncia que han traído una documentación cuando el 26 de abril después de tanto pasaba por todas pase a contos por todas animas y esperar a ver por fin cuando nos va a entregar el dinero que no es que ya tienen un mes trabajando como usted y no nos ha pagado ni siquiera un centímetro ¿si? del trabajo lo que nos ha hecho es darnos 15 soles cada 3 días cada 4 días y entonces bueno ¿qué voy a hacer con 15 soles? yo necesito vivir necesito establecer necesito comprar mis costas mis gastos entonces dice bueno señores le dice ya no tengo más dinero no tengo más dinero no tengo donde alojarlos busquense ustedes un sitio donde vivimos ¿y dónde vamos a vivir? si no tenemos nada no tenemos donde sobre todo los que tenían familia estaban angustiados ahora ¿dónde meto a mis hijos? ¿dónde meto a mis hijos? ¿yo puedo volver a un puente pero mis hijos? entonces la señora esta Patricia me dice pero algún grupo ustedes se ven que hay en el apartamento y por allá por la comunidad donde vive la señora Patricia les consiguieron un apartamento ¿qué parece entonces la Patricia les consiguieron un apartamentito ahí alquilado para que se mantuvieran mientras tanto se establecían yo me puse a tocar la calle me tiré la moneda y con eso me conseguí una residencia y así muchos compañeros se quedaron en casa de una compañera del grupo los apoyaron también otras personas un grupo de la Sinfónica Nacional que se enteró del asunto hicieron una recoleta de insubro de abarrotes etcétera y así pues entonces mucha gente que se enteró pues porque ya sabía incluso los mismos eso costó podría ser que se lo borró o no es rápido los mismos peruanos cada vez que este señor quiere organizar algo un evento dice pero maestro no toco con usted pero va a irme adelante primero si no no toco claro y así hay mucha gente que ha tocado con él pero es porque le ha pagado de él si no acá hay una frase en el Perú que se dice plata de humano en el Perú que se ha pagado en el Perú que se ha pagado en el Perú y como sale como se da el escenario para que ha empezado la denuncia ustedes han hecho ya una demanda la demanda es así en una recomendación usted sabe que hay una línea de trata de personas que se llama 18 18 lo que tenga trata de que les esté dando trata de personas que estén así secuestrados hay una línea que se llama 18 18 donde usted puede decir mira a mí me estafaron en una falsa oferta de trabajo ok ¿sí? ¿y quién le hizo? pues este señor así José que sabe maquillero luego esta esta gente de la fiscalía hizo su investigación y resulta que el domicilio donde supuestamente y ve el señor que sabe no existe ¿qué domicilio es? por mandarena dicen que yo vivo en mandarena no tiene un domicilio falso cuando lo buscan tiene un domicilio falso que no es donde en su registro que todo peruano debe tener en su DNI la dirección no es no es cierto cuando fue y no lo hemos conseguido nunca pudieron contrastar contrastar el 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 la dirección y tal nos lo consiguieron y entonces ellos la fiscalía le trata de personas y le digo mira nosotros vamos a desestimar y archivar este este caso porque primero lo vemos aquí como una estafa grabada no es que haya sido archivado por falta de prueba de ustedes no 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 porque ellos dijeron nosotros lo que vemos acá es una estafa y entonces ustedes deberían más bien dirigirse a otra fiscalía para tratar el asunto como una estafa pero según lo que yo sé de derecho una fiscal no sé cómo será aquí en Perú pero una fiscal no debe archivar si no tiene o sea si tiene las pruebas y solamente se debe archivar en caso de inconsistencia no en ese caso en ese caso la fiscal se debe desviar hacia otro fiscal que sea el especialista en trata de personas más no archivar el caso porque archivar el caso significa que no hay pruebas o que la persona desistió de la demanda etcétera porque se supone que un fiscal es el que ayuda y apoya a la víctima ok ok entonces eso me parece muy extraño ok ok y ahora ¿qué más vas a hacer? ¿ya qué más adelante? bueno yo además yo denuncié en mi caso yo denuncié en el trabajo en el ministerio del trabajo y pero bueno ahí me dijeron lo de la dirección que posee y bueno y según otras personas que me han dicho la dirección pues todas las direcciones no se consiguen es falsa entonces no se puede hacer nada por allí pero sin embargo en el ministerio de trabajo me dijeron que había varias denuncias o sea como que tiene un montón ahí ¿qué me dice eso? que él vive escondiéndose prácticamente tengo entendido que vive por cerca de la clínica de los plásticos no sé entonces eso fue lo último que yo supe cuando suceden esas cosas lo que hace es esconderse lo dice enconcharse y lo dar la cara y lo que está de ver fíjate yo tengo un compañero bueno un ex compañero de trabajo de allá de Venezuela él es ecuatoriano él tiene muchos años en Venezuela y él ya después de que todo esto pasó y que se supo todo cuando 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 yo regresó en el suelo porque regresé en el 2018 regresé en octubre fui a hacer algunas cosas por allá y me encuentro con él y él me dijo mira este señor ya en un momento intentó hacer algo similar en Ecuador pero no se le prestó atención y él le tocó regresar ya veo porque creo que fue lo que seguramente llegó allá cuento de todas las cosas que había hecho o sea que no era la primera vez que intentaba hacer cosas como esta en el caso que usted pregunta sobre qué vamos a hacer por lo menos en mi caso particular que creo que es la mayoría del caso de todos nosotros habría que buscar un abogado y eso viene a un horario profesional a los cuales ninguno de nosotros estamos en la en la solvencia económica como para como para empezar una política ¿podría solicitar que alguien que nos apoye la ley de la cartelera? sería muy bueno si no si no si no solicite el apoyo nos solicitamos el apoyo de un abogado que quiera llevar este caso de que sábado porque no solamente para los venezolanos los peruanos tienen toda la vida siendo estafados por este señor y ahora gracias a Dios han podido hablar a través de nuestra noticia todos de hecho acá tenemos algunas impresiones de facebook de youtube que dicen o sea a mi me pasó eso a mi me pasó lo otro todos están contando sus historias entonces si necesitamos eso el apoyo de un abogado que quiera hacer esto a don Loren pero han tenido el apoyo de dos medios de prensa una prensa y una televisiva o dos televisivas en este caso importantes referentes de Perú que por cierto según lo que yo escuché tiene un programa en ese canal no en otro canal es ATV en ATV entonces la cosa es que este periodista se interesa en el caso como fue lo que pasa con ustedes no están en posencia entonces que no le encuentro se le echa con la que está con la que está todo lo que pasó todos el contrato el contrato que comenzó a firmar los términos de referencia la carta de invitación yo si me acuerdo que cuando yo salí de yo salí por tierra de Venezuela o el paso de la Arauca yo así por el río Arauca y en migraciones Colombia en el momento se dirige yo voy a Perú acá en Perú con esta carta de invitación la carta de invitación de Marcos y el de migraciones eso no te lo tienes si es que todos lo tenemos ok ok empiezan a ver la gente dice de migraciones esto es trata de personas ¿en serio? pero fíjense dice que es una organización la institución dice que es la Escola Cantorum de Lima yo te voy a dar el paso para que entres a Colombia pero te deseo mucho eso pero te pregunto el mismo funcional no tiene nada que ver en un pueblito apartado de Venezuela en la frontera con Colombia en Arauca ok esto es trata de eso porque claro que sí para información de los amigos que no ven el Perú del mundo este es el contrato civil de servicios honorarios profesionales esta es la carta notarial que le envía a la Escuela Cantorum por fecha 26 de junio de 2018 ¿algún otro documento que tengas que mostrar? aquí están las aquí están las ¿me permites? ¿qué son? esto es la toda la gente que ha escrito correcto aquí yo tengo mire toda la programación que vendía que se haga de todo el año de todos los conciertos pero no va a ser ok el 2018 esto fue en el San Isidro el concierto y aquí está toda la programación enero febrero ok vendiendo conciertos hasta diciembre vendía los conciertos paquetes completos donde nosotros estamos dando nuestras caras para lo cierto es que después de las presentaciones por ejemplo las presentaciones en iglesia tuvimos una en iglesia en la morina y entonces el San Sebastián de Padre que estamos diciendo el Padre Pachi Tomasi el Padre Tomasi el Luis Porcilia se llama el ¿no? y entonces el Padre dice hermanos de la congregación de Felipe le digo a todos los asistentes a la misa vamos a hacer una colecta para ayudar a nuestros hermanos venezolanos que están en situación de vulnerabilidad y todos nos dirán las caras que nosotros estamos aquí por contrato no estamos aquí pidiendo limón y lo mismo pasó en el centro empresarial el concierto que hicimos en el Real en San Isidro igualmente la esposa la esposa de la Nación de la Lola se para y dice señores por favor vamos a recoger una colecta para los pobres venezolanos que están nosotros estamos pidiendo colectas y además que hicieron con ese dinero que habrán salido de sus deudas locas que tenían con los demás el hotel de la Milena no se creyó la señora la gente del hotel no se creyó eso de que yo le voy a pagar o me paga o yo estos músicos les retengo los instrumentos y voy a traer la policía no 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 se preocupen y busco a un amigo hay que tener con un par yo voy a dar un adelanto y todavía dejó una deuda ya como de dos y tres mil o algo así pero nunca la pago en Villasís que fue uno de los de los de las últimas alojamientos este dijo bueno ustedes se van y quien me va a pagar la deuda aquí de tres mil soles de comidas que se les han dado acá más doce mil quinientos o algo así tú recuerdas el nombre del señor que estuvo apoyando al maestro que está en un principio bueno ah no si claro en el centro de pesadilla no lo recuerdo vega vega ok el apellido vega ok vamos a invitar al maestro José Pesada Macaredo para que pueda estar próximo a Miguel vega si ya le era Miguel Miguel vega si ya le era Miguel vega hay un empresario que era presidente de la filararmónica lo nombraron ok invito al maestro José Pesada Maquiaveno próximamente acá en la cartelera para poder conversar respecto a lo que han manifestado los músicos en ese lado ¿tienen algún problema en estar sentados con Pesada Maquiaveno en un programa? yo lo tendría en un programa ¿no? ¿no? ok un placer un gusto haberlo tenido acá en el programa y siempre las puertas abiertas de la cartelera de la televisión para todos ustedes ¿no? ¿por qué? ok volvemos volvemos un segundo ¿por qué tienes? La cartelera TV el canal educativo cultural del Perú se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube ingresando en el link la cartelera programa cultural bajo la conducción de Carlos Hernando Castro la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado